Es el primer congreso argentino de semillas, que se va a realizar el 3 y 4 de noviembre. Este congreso, cuyo lema es Germinando nuevas ideas, se está organizando entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados, ALAP. Es una oportunidad que tienen los que trabajan en la semilla, de mostrar qué están haciendo, dónde están haciendo y qué están haciendo y cuáles son las innovaciones y las tecnologías que están aplicando. El congreso va a estar organizado en cuatro ejes o bloques temáticos, la sanidad de semillas y la seguridad alimentaria, la genética de las semillas relacionadas a las especies y variedades, la calidad de semillas, la producción de semillas y las innovaciones tecnológicas que se están realizando y también va a haber foco en el marco legal presente y futuro que se avizora en la Argentina. El congreso va a ver disertaciones de distintos especialistas, de reconocidos de aquí de la Argentina en producción de semillas, investigadores y se están organizando disertaciones en dos salas de forma conjunta. El congreso va a tener tres salas, una de las cuales va a ser para la presentación de los pósters. Se está convocando a la presentación de resúmenes hasta el 31 de agosto, que es la fecha. El investigador que quiera presentar sus trabajos se tiene que preinscribir en la página de ALAP, www.laboratoriosalap.com.ar y luego de esa preinscripción se podrán subir el trabajo, los resúmenes, producto de la investigación, para presentar en el congreso.